Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado